Saludos amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública, soy Grenda Rivera, un gusto conectar y compartir con ustedes nuevamente a través de esta plataforma. En esta oportunidad vamos a estar conversando, orientándonos, aprendiendo, actualizando información sobre dos condiciones que afectan, una afecta mayormente a los hombres, puede afectar a mujeres también y otra que afecta estrictamente a las mujeres, como son los fibromas uterinos. La otra condición es la enfermedad arterial periférica. Aquí el punto de encuentro, el punto común es la especialidad del médico con quien tenemos esta conversación hoy, que es un radiólogo intervencional. Les presento para comenzar al doctor Eduardo González Pons. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy notable y muchas gracias por tenerme aquí. Qué bueno, gracias por estar disponible. Doctor González Pons es radiólogo intervencional del Manhattan Medical Center, así que ha sacado un tiempo para educarnos sobre estas condiciones, pero también sobre su especialidad. Y es uno de esos médicos que en el caso de Puerto Rico, y doctor, esta es una publicación que obviamente es vista por personas alrededor del mundo, pero siempre aprovechamos la oportunidad para informar sobre Puerto Rico. El mundo entero sabe que en el año 2017 Puerto Rico sufrió un huracán catastrófico, y en ese momento el doctor Pons, entiendo que estaba fuera del país, estaba en Estados Unidos. Sí, yo estaba actualmente trabajando en Miami, como reloj de masivo. Eso fue en septiembre 20, y en el 22, no sabía de mi familia ni nada, renuncié a mi trabajo y me vine a Puerto Rico. Y al ver el desastre, mi esposo y yo renunciamos y decidimos venir aquí y trabajar como voluntarios. En el cual tuvimos unos cuatro o seis meses de voluntarios ayudando a Puerto Rico, y vimos cuánta ayuda necesitaba, no solamente la gente, sino el sistema de salud en el cual yo estaba ayudando. Y en ese momento decidí que quería regresar a Puerto Rico y que eso era lo que Dios quería que hiciera. Así que regresamos a trabajar en Puerto Rico, doctor de María. Qué bueno. Eso, independientemente del país en el que uno viva, es algo para celebrar. En el caso de Puerto Rico, bueno, pues distintas circunstancias han llevado a que muchos profesionales, muchos médicos emigren de la isla, pero la necesidad aquí es muy grande. Es una isla pequeña, pero de un poco más de tres millones de habitantes. Y precisamente por la falta, la escasez de alimento, bueno, de agua también. Hubo comunidades sin agua mucho tiempo y sobre todo del servicio de energía eléctrica. Hay muchas personas en la isla que ya tenían distintas condiciones, que se complicaron aún más, se exacerbaron. Partiendo de ahí, quizás, yo creo que es pertinente que nos oriente un poco sobre el alcance o el scope de un radiólogo intervencional. Claro. ¿Qué hace con esos estudios? Bueno, la radióloga intervencional para mí es como que lo mejor de los dos mundos, porque tengo una parte que es la radiología, que son CT, radiografía, ultrasonido, EMRAI, eso es tecnología, innovación, podemos ver todos los órganos del cuerpo por dentro, hacer diagnóstico y encontrar lo que está mal. Pero yo hice una subespecialidad en lo que es microcirugía intervencional con radiología. Eso significa que uso las imágenes de que usamos todo el día como radiólogo para hacer cirugías por dentro del cuerpo, que son mínimamente invasivas, son menos riesgosas para el paciente, la tiempo de recuperación es mucho más rápido y el resultado es tremendo. Qué bien. Entonces, esas microcirugías o intervenciones que ustedes hacen, ¿puede ser para tratar cualquier condición? Bueno, nosotros los procedimientos mínimamente invasivos en radiografía intervencional básicamente yo como que los divido en tres. El primero es oncología, así que nos dedicamos a hacer biopsias de casi todos los órganos del cuerpo, guiadas por ultrasonido, por CT, algunas veces hasta por EMRAI. Tenemos la segunda división que es lo vascular. En lo vascular nos dividimos como que arterias y las venas y tratamos problemas de arteriosclerosis de las piernas. Podemos entrar a órganos para parar sangrados internamente en vez de llevar a cirugía. Podemos parar coágulos que hay en las piernas, disolverlos para que no llegan los pulmones. Así que utilizamos las esteras y las venas del cuerpo como camino para poder llegar a cualquier lugar y tratar de resolverlo sin tener que llevar al paciente a cirugía. La cirugía conlleva riesgo de anestesia, conlleva tiempo de recuperación, riesgo de operación. Inclusive conlleva mucho más gasto para sistemas de salud y para los hospitales. Los pacientes que llegan a algún procedimiento y salen el mismo día para la casa, están encantados porque salieron del problema y lo resolvieron en el momento. Por eso si hay una cirugía mínimo tiene que estar al hospital tres o cinco días, mayor recuperación, terapia física. Así que estamos, esta medicina del día de hoy está tratando de ser menos invasivo y los pacientes pueden recuperarse y menos días en el hospital posible. Todo el mundo lo agradece. Todo el mundo sale ganando así. Claro. Y la tercera parte que tratamos grandemente son pacientes renales, los de diálisis. Estos pacientes históricamente son marginados. Un paciente que tiene problemas que tiene que ir tres veces a la semana a dializarse por cuatro horas diarias. Tienen problemas de corazón, de los riñones obviamente, de hígado. Son muchas comorbilidades y nosotros ayudamos a mantener los accesos penosos para poder hacerse diálisis correctamente y que el paciente no tenga que ir al hospital, no especializarse para que lo pongan en cátedra. Así que hacemos eso regularmente también. Interesante. Francamente no imaginen que pudieran manejar tantas condiciones, tanto tipo de pacientes diferentes. Menciono que trabajan obviamente con condiciones vasculares y aquí vamos entonces a hablar sobre la enfermedad arterial periférica. ¿Qué es esto primero que todo? Pues es el conocido arteriosclerosis, que dicen que si uno come mal o se te tapa la pena en la arteria, pues la arteriosclerosis básicamente es la acumulación de grasa y que se calcifica dentro de la arteria. Si pasa en el corazón, bueno, puede causar infarto en el corazón. Si te pasa en las arterias del cerebro, puede causar infarto en el cerebro. Pues nosotros tratamos una parte que causa infarto a las piernas, que la gente no se da cuenta. Esto es que se causa calcificaciones en las paredes de la arteria y en vez de la sangre llegar con un flujo adecuado, especialmente cuando están caminando haciendo ejercicio, esta sangre disminuye y tus órganos, especialmente los músculos, no pueden funcionar correctamente. Tú puedes llevar a diferentes etapas hasta gangrena y úlceras que no curan porque no hay a la sangre, el oxígeno, el nutriente para que tu cuerpo funcione. Así que ese es el temido arteriosclerosis, que se conoce en otros órganos, pero en las piernas no se diagnostica tan fácilmente. Ok, sí, pero y aún así, debe haber algunos síntomas, algo que la persona pueda observar, así sea, por ejemplo, si está afectando a las piernas, caída frecuente, quizás. No, bueno, lo más comúnmente se llama claudicación. Claudicación es el dolor que usualmente este paciente que va a Plaza de América, camina 10 minutos y tiene que parar porque le duele un calambre en la batalla, las piernas, tiene que parar y descansar, y camina 10 minutos y tiene que parar. Cierta distancia, cierto tiempo. Ese dolor se llama claudicación y es que al no llegar el oxígeno y los nutrientes necesarios al músculo, se duele. Se trinca ese músculo y le duele. Esto puede progresar a que sea algo continuamente, que tú estás sentado y te duelen las piernas continuamente. Y obviamente el espectro final es la gangrena, que no llega a eso. Así que es algo más fisiológico del movimiento de dolor, más menos de caída. También son las úlceras. A veces le causan úlceras a los pacientes en la puntita de los dedos que no curan. Y esas son las temidas úlceras de diabéticos que están meses y meses tratando y no pueden curarlos. Claro, estás tratando una herida, pero si no llega la sangre y no nutrientes para curarlos de adentro para afuera, tampoco van a curarse. Por eso todo paciente que tenga úlcera, la recomendación es que le haga un angiograma y un angiograma, me vas a preguntar. Básicamente es un mapa. Cuando nosotros entramos a la arteria, hacemos un mapa de toda la arteria de las piernas. Y eso lo hace el radiólogo de intervención. El radiólogo de intervención. Nosotros hacemos un mapa y en ese mapa determinamos exactamente cuál es el problema. O sea, hay un coágulo para poder sacarlo para que pase la sangre. Si es que hay clasificación, hay que tratarlo. Y al tratarlo, tú ves un tratamiento de una úlcera y cuenta a la semana se le cura. Porque obviamente está llegando el nutriente y el oxígeno necesario para curar esa úlcera. Ok. ¿Y qué tratamientos hay disponibles en términos generales para los pacientes con esta condición que en inglés se le conoce como PAG por las siglas en inglés, ¿correcto? Pero fue lo que lo decís. Y dentro de eso, ¿qué ofrece Boston Scientific? Bueno, no. Dentro de la innovación que usted lo mencionó al principio que es algo, son herramientas. A la vanguardia. A la vanguardia. Ahora mismito, los tres tratamientos mayores que se le hacemos es algo que se llama arterectomía, que es una maquinita que va adentro de la arteria y con unos blades de diamante rompen esa calcificación poquito a poco y la succionan y la sacan fuera del cuerpo. Eso está básicamente recreando el lumen de la arteria para que la sangre pase con más fuerza vitalmente y pueda ayudar a estos pacientes. Adicionalmente, se puede hacer lo que se llama angioplastía, que es que pone un tubito, un catéter adentro de esa área con un globo y con un defecto. Uno puede subir ese globo y romper el terreno. Lo último, acá lo que se llama angioplastía, que son unas mallitas, que uno pone y recrea la arteria. Y todos estos materiales lo ofrece Boston Scientific. Sí, eso es como que la vanguardia de ellos. Esos son los gold standards para el turismo. ¿Qué tipo de paciente pudiera ser candidato a alguno de estos tratamientos? Los pacientes ideales de pacientes de periferia vascular, mayormente, como usted dijo, son hombres. Usualmente de los 50 a 60 años empiezan a ver estos cambios. Y tiene muchas comorvidades. Mucha gente está temprano de obesidad. Hay una gran prevalencia de diabetes. Diabetes. Hiperlipidemia, hipertensión, pacientes cardíacos que han hecho cateterismo cardíaco. Estos son los pacientes que... Ah, pero entre los pacientes renales, de fallo renal. ¿Era candidato? ¿Una persona con fallo renal era candidato? Sí. Usualmente los pacientes le hacemos un estudio de laboratorio para ver cuál es la función renal. Si son pacientes que ya están en diálesis, se puede hacer procedimiento sin problema porque al otro día se dializa, se limpia la sangre y no hay problema. Si son pacientes que no han llegado a diálesis y tienen un poquito de disfunción renal, pues se le puede hacer alguna consulta al nefrologo con el paciente, tratarlo y tratarlo y prepararlo para que el procedimiento lo hagamos con menos contraste en menos tiempo y no haya ningún daño a los riñones. La mayoría de los pacientes vienen con muchos de estos comorbididades. Yo diría que uno de los gran problemas que yo he visto aquí en Puerto Rico es que cuando llegan, ya llegan grado 5. No hay esta cultura de medicidad preventiva de tratar de identificar el problema con tiempo y tratarlo con tiempo. Si no llegan ya cuando tienen la gangrena o la úlcera, uno está tratando de salvar la pierna básicamente para evitar una amputación. Y por eso es que hay que hacer muchas charlas y hablar con diferentes grupos de médicos primarios, los de medicina familia, los internos, medicina interna, los podiatras, los geriatras, para difundir esta información, porque aunque tú no creas, somos como 18 erras de la buena intervención en Puerto Rico, pero bien pocas personas saben realmente todo lo que nosotros podemos ofrecer. De manera que es crucial que ese médico primario o ese internista esté atento a estos síntomas, estas señales para que entonces refiera a ese paciente al radiólogo intervencional. Claro, pero con tanta información que hay ahora en los medios y en internet, también los pacientes tienen que tomar mando de su salud y no dejar caerse. Y cuando vean que tengan algo, a mí no me duele, me duele tratar de identificarlo y buscar soluciones porque, como le dije, en vez de llegar ya cuando están a punto de una amputación, pues llegar mucho antes y prevenir todo eso. Es que fíjense, a veces no saben a qué médico ir, no saben a qué especialista procurar, pero qué bueno que estamos teniendo esta conversación y que se publica en esta plataforma que está accesible a todo el mundo. Le pregunto una cosa adicional, doctor, sobre estos tratamientos, los tres que menciono. ¿Alguno de ellos habría que repetirlo eventualmente? Usualmente, cuando uno hace una revascularización de una pierna, yo me adueño del paciente y digo que tú eres mi paciente, le voy a dar seguimiento, te sigo con ultrasonido, no te voy a perder, te voy a coger antes de que pase algo malo y le damos seguimiento básicamente con ultrasonido, con duplex de las piernas, examen físico, para prevenir de que si pasa algo lo podemos coger antes de tiempo. Muy bien. Idealmente sería un paciente que uno hace un tratamiento, se va a dieta, empieza a comer súper saludable, se cuida la diabetes, todo eso, pero en Puerto Rico bien rara la vez ocurre eso. La comida aquí es algo bastante difícil de intentadoras, de prevenir. Así que sí, yo trato de manejar a los pacientes con seguimientos continuos y si hay que hacer algo, se puede hacer, usualmente si se hace algo es menos invasivo que la primera vez. Qué bien, bueno, eso es alentador entonces. Doctor, pues ahora vamos a hablar sobre esta condición que en este caso solo afecta a las mujeres, que son los fibromas uterinos y de qué manera el radiólogo intervencional, o qué tiene que ver el radiólogo intervencional con esto, porque uno como mujer pensaría que pues eso me lo va a atender primero el ginecólogo y de ahí me dirá. Claro, el fibroma uterino es una masita benigna que crece en la pared del útero y dependiendo del tamaño y la localización puede causar muchos síntomas. La mayoría de los síntomas es pesadez, dolor significativo en el periodo, en la demostración, muchas ganas de orinar, tienen que orinar continuamente y excesivo sangrado durante la menstruación. Esto ocurre, empieza con pacientes de los 20 años, siguen peorando a los 40 y 50 y después de la menopausia, cuando hay el cambio de hormona, estas masitas poco a poco se van encogiendo y usualmente se pueden hasta desaparecer. Ok. Pero los pacientes que me llegan son los pacientes que el mismo ginecólogo dice, mira, el paciente, le puedo sacar la matriz que es una cirugía invasiva, 3 en 5 días en el hospital, tiene una cicatriz como una cesárea de lado a lado, puede haber muchas complicaciones, el útero está en un lugar cerca de los uréteres, de la vejiga, del intestino, pero es algo bastante invasivo o puede enviar los radios invasivos y lo que nosotros hacemos es que entramos por la arteria, vamos exactamente a la arteria que está perfundiendo esa masita en el útero y le ponemos un taponcito. ¿Qué pasa? Al tú bajar el flujo sanguíneo, esa masa ya no tiene esa nutrición, esa sangre que lo estaba nutriendo, así que se empieza a encoger y hasta se pueden desaparecer. Es un procedimiento que dura de 30 a 30 minutos a una hora. El paciente entra caminando, sale caminando, yo usualmente lo mantengo un día en el hospital solamente para ver que están bien y el otro día se van para la casa solamente para manejar el dolor y se hacen unos exámenes de sangre antes, se hace uno en el marrón antes y después y a las dos semanas los pacientes pueden ir caminando como si nada, no tienen ninguna cicatriz, no perdieron días de trabajo, no estuvieron hospitalizados y se evitan tantas complicaciones. Qué bien. Doctor, quisiera profundizar un poco en las mujeres que están en los 40 porque mencionó cuando estaba hablando de síntomas, rápido menciono la menstruación, ese flujo que se puede observar, el dolor más intenso de lo habitual durante el periodo pero y me dijo que ya a partir de los 50 50 y tantos en la menopausia pero hay mujeres que comienzan a presentar síntomas de menopausia o premenopausia o perimenopausia antes y cuando, qué ocurre con esa mujer que está en esa transición que gradualmente le va disminuyendo el periodo, la menstruación que tal vez está uno o dos meses sin menstruar y luego vuelve a menstruar en estas mujeres o sea, quiero entender bien el vínculo entre el fibroma y el periodo si al disminuir o ir gradualmente ausentándose el periodo disminuye entonces la posibilidad del fibroma o simplemente los síntomas. Bueno, el fibroma está asociado con el ciclo hormonal y en el momento del periodo o ese ciclo hormonal lo que hace es darle darle gasolina o fuego a ese a ese fibroma para que siga creciendo por eso que cuando los pacientes son por menopáusicos al no tener esos cambios hormonales obviamente uno no lo está alimentando y poco a poco puede resolver solo por eso pero el problema es que hoy mismo yo tuve un paciente tiene 44 años no está perimenopáusico pero tiene la molovina 9 y ha vivido con la molovina 9 por 10 años no se sabe por qué y le preguntamos y es que tiene un sangrado excesivo de de pads por día y de días al mes y yo le dije ok cuando te tratemos esto te vamos a a bajar la mayoría de sangrado y tú vas a venir aquí en un mes con una molovina en 12 y vas a sentir que rejuveneciste 10 años porque vas a tener tanta energía así que puedes esperar 10 años y no hacer nada o puedes tomar un mando hacerte esto que usualmente yo lo hago jueves te vas a venir para la casa y el lunes estás trabajando no pasó nada nadie se va a enterar no sabe ni con un punto es algo bastante mínimamente invasivo y uno ve como uno cambia la vida del paciente porque hasta los esposos me dicen yo no sé qué te hiciste pero tienes tanta energía ahora qué bien es un procedimiento que te da más gratificación como médico que todo porque uno puede ver rápidamente ya a dos semanas y el mes los cambios físicos del paciente de cómo se siente mencionó que un procedimiento mínimamente invasivo es rápido la hospitalización tal vez tal vez un día entonces es un procedimiento para el que apenas hay complicaciones no se contemplan las complicaciones son mínimas y básicamente las complicaciones están basadas en el acceso de la arteria puede tener un poquito sangrado dolor en acceso de la arteria infección en el área de cómo accesar la arteria esas son las mayorías y dolor la razón porque hay un hospital de observación por 24 horas es porque yo confío que si yo doy un régimen de dolor establecido un protocolo en el hospital se va a llevar a cabo y el paciente va a sentirse mejor en las primeras 24 horas que es donde más el paciente se supone que tenga dolor pero hay dolor que ni me duele pero si van para casa empiezan los hijos a hacer cosas bueno pues este protocolo y la rutina diaria pues yo prefiero tenerla un poquito más controlada y poder ir a la casa con un poquito mejor de calidad de vida de CO6 entiendo perfectamente y para este procedimiento Boston Scientific también ofrece algo innovador claro Boston Scientific tiene en su arsenal ciertos tipos de taponcitos que uno puede poner diferentes tamaños hay partículas que son unas bolitas que se pegan y se conectan en la arteria y paran esos flujos sanguíneos y los bits que también son unas bolitas que uno con imágenes llega exactamente a la arteria tapa eso y no afecta ninguna otra arteria del cuerpo así que uno con imágenes puede ser tan y tan detallado tapar esa arteria salir y el resto del cuerpo no se da cuenta que estuviste ahí genial y ese tapón eventualmente se desintegra o hay que retirarlo ese tapón después de como dos semanas cuatro semanas se desintegra pero ya el efecto de parar la sangre es permanente es permanente así que no habría que repetir yo nunca he repetido uno he escuchado razones de que sí se han repetido pero usualmente son por variantes anatómicas de que uno tapa la arteria y tapa otra pero no se dio cuenta que había una tercera arteria que rara ver así que es más variante anatómica después del procedimiento claro pero el que lo haga entonces un radiólogo intervencional aumenta esa probabilidad de que se observe todo y se trabaje todo lo que lo que necesita atención claro porque uno hace un angiograma y hace un mapa y ves como la perfusión de ese fibroma como la bolita está llena de arterias como después de uno inyectar las partículas los bits inyecta otra vez el angiograma y no se ve nada no se ve ninguna arteria llegando allí así que uno visual se puede corroborar al momento al efecto yo sé que no hay flujo sanguíneo ahí ya paré sé que no hay flujo sanguíneo vámonos exactamente es una maravilla de verdad es especial y es fascinante porque ¿qué repasa desde aquí? ¿quién serían las candidatas a este a este bueno los pacientes los pacientes que están llegando son pacientes high risk que al llevarla a hacer la cirugía histerectomía por su peso por sus comodidades tienen alto riesgo y me la envían pero últimamente he visto muchos pacientes más jóvenes que ella misma ha encontrado en internet esta opción y vienen directamente a mí en vez de ir al ginecólogo y dicen yo no quiero estar hospitalizado yo no quiero una cirugía yo no quiero una cicatriz de cesárea en la barriga yo no quiero esto y ya este usualmente estos son pacientes ya de 35 años adelante no es que que sea algo exclusivo pero usualmente yo pregunto usted quiere tener hijos porque hay algunos pacientes que se ha probado que puede prevenir tener hijos en el futuro pero hay otros que por los fibromas mismos no puede tener hijos y se trata para que tenga hijos así que uno tiene de los dos lados ah bueno doctor pues que bien que menciona esto porque justamente lo que quería hacer era repasar los síntomas de manera que cualquier mujer que tenga la sospecha esté clara y entienda que entonces puede recurrir directamente al radiólogo intervencional así que añadimos aquí tal vez infertilidad infertilidad claro infertilidad por día hay pacientes que tienen que cambiar 20 pads al día algo significativo tiempo de día hay gente que dice que tiene sangrado de 7 a 10 días y después empieza en medio del mes otra vez a sangrar otra vez así que ese sangrado un dolor entonces todavía más intenso dolor excesivo durante la menstruación presión tiene que ir mucho al baño esta pesadez que uno siente que tiene yo describo como si estuviese como una bola dentro que le pesa a la pelvis porque básicamente es una bola pesada que está ahí el fibroma así que estas dos últimas cosas son las que quizás ayudan a distinguir el fibroma uterino de la endometriosis la endometriosis son células de la capa interna del útero que sale fuera del útero pero porque tienen células de la capa interna cuando tú estás en menstruación sangra también aunque esté fuera del útero y eso se crea unos quites de sangre o de chocolate que con la menstruación te sigues sangrando y tú sigues sangrando pero tú sangras internamente también porque estás células eso es completamente algo diferente es diferente pero en términos de síntomas pudiera crear confusión pero la endometriosis es paciente mucho más joven ya estamos hablando 15 25 años es dolor excesivo es sangrado excesivo es un poquito más joven antes de que se desarrolle los fibromios ok y usted como radiólogo intervencional ayuda o tiene algún tratamiento para estas pacientes endometriosis desgraciadamente no todavía quizás eventualmente en el futuro lo más seguro quizás no eso se trata con pastillas usualmente anticonceptivas tratar de controlar las hormonas si hay un quiste grande externo yo he drenado quiste pongo una aguja y lo elimino y trato de aspirarlo eso sí lo hago pero a veces eso no lo elimina completamente y bien que ahora si voy a sacar el quiste ese hemorrágico que está causado excelente así que en términos generales y que bueno que nos educó sobre esto el radiólogo intervencional puede atender pacientes de cáncer cuando aquí haya quizás un oncólogo ya atendiendo una persona hay unos aspectos en los que el radiólogo intervencional puede facilitar con condiciones vasculares y entonces renales los pacientes renales exacto ha avanzado tanto la área intervencional que hay pacientes por ejemplo con cáncer de hígado de patos celulares que en vez de darle quimioterapia sistémica entramos por la arteria vamos a la arteria directamente al tumor y damos quimioterapia que se queda en el tumor usamos los bits que le dije del voto científic impregnados con quimioterapia y esa quimioterapia se queda solamente en la masa no tiene quimioterapia sistémica no se te cae el pelo no tienes problemas de estómago no tienes que ir todas las semanas para quimioterapia y uno sale y entra y eso hace que disminuya la masa a un nivel de que si vas por menos de menos de 3 centímetros te traigo de nuevo a un CT scan con una agudita que quema ese tumor y es curativo y ya y ya sin todas las complicaciones efectos secundarios de por ejemplo la quimioterapia exacto tratando de evitar todo lo que es lo generalizado de quimioterapia sistémica que básicamente es un químico metido en las venas que te afecta completamente cuando tú quieres que te afecte solamente el tumor a ese nivel de certificación hemos llegado es fascinante doctor yo sospecho que tal vez de aquí no sé si de aquí unos 6 meses pero por lo menos un año deberíamos tener otra conversación porque anticipo que nos va a poder compartir todavía más innovación dentro de su especialidad claro se están inventando ahora hasta cosas para rebajar endovascularmente hay mucha innovación en realidad pues ese tema lo vamos a dejar para después de las navidades entonces exactamente muchas personas le van a interesar ha sido un placer escucharlo compartir con usted doctor Eduardo González Pons le agradezco el tiempo y la explicación tan pausada y tan detallada yo estoy segura que todas las personas que nos siguen aquí en la revista de medicina y salud pública le han sacado mucho provecho a esta conversación muchas gracias le deseo salud y que esté bien para que pueda seguir ayudando a otras personas a recuperar la salud ahí está muchas gracias y a ustedes amigos gracias por conectar y saben ya que lo bueno se comparte así que esta publicación la comparten con otras personas para que bueno pues se enteren de todos los beneficios de esta especialidad radiología intervencional será hasta la próxima hasta luego hasta luego chao